Se te ve el avión Y ahora qué, nada ganas con quejarte Mucho menos reclamarme, que no piense más en ti Yo te di, dime que yo no te di De mi amor las cosas buenas, para ti fueron ajenas Yo fui cero para ti Y ahora qué, nada ganas con quejarte Mucho menos reclamarme, que no piense más en ti Y si sabes contar, pues no cuentes conmigo No hay amor ni amistad, ni siquiera enemigos Y si sabes contar, o si vas aprendiendo Antes que diga Teres, ya te vas despidiendo Antes que diga Teres, ya te vas despidiendo Yo te di, dime que yo no te di De mi amor las cosas buenas, para ti fueron ajenas Yo, yo fui cero para ti Y ahora qué, nada ganas con quejarte Mucho menos reclamarme, que no piense más en ti Y si sabes contar, pues no cuentes conmigo No hay amor ni amistad, ni siquiera enemigos Y si sabes contar, o si vas aprendiendo Antes que diga Teres, ya te vas despidiendo Antes que diga Teres, ya te vas despidiendo